¿Qué tipo de hormigón está haciendo en el centro cívico con el barrio General Paz? Bueno, los hormigones que se están utilizando son hormigones, bueno para las fundaciones hemos utilizado H21 con asentamiento fluido, asentamiento 18 que es un hormigón especial, después hemos empezado a tirar para las pilas de los puentes H30 y bueno para el edificio hemos empezado con H21 para algunas cosas y todo H30 con asentamientos elevados. Debido a la gran cantidad de armadura que posee esta estructura. ¿Aproximadamente de qué volúmenes estamos hablando? Bueno, el volumen total de la obra es un volumen bastante alto, eran algo así como unos 30.000 metros cúbicos de hormigón. Me comentabas que también están trabajando en la obra de la nueva terminal de ómnibus más todo lo que tradicionalmente venían haciendo, ¿cómo están produciendo tanto hormigón? Bueno, al nosotros tomar estas obras hemos tenido que incrementar nuestra capacidad de producción, para eso hemos puesto una segunda boca en la planta sur, es decir dos plantas trabajando en forma simultánea, además hemos comprado cinco camiones motor hormigóneros nuevos y bueno estamos comenzando a trabajar con las dos plantas simultáneamente. Esto requiere un gran esfuerzo de parte de toda la gente de producción, el volumen de obra es bastante grande. Bueno, todo esto ha traído, ha aparejado, como te decía, un mayor esfuerzo y una creciente cantidad de materiales, de materia prima, de cemento, de áridos, lo que nos ha obligado a incrementar también nuestros controles para mantener siempre la misma calidad. Ingeniero, muchas gracias por habernos acompañado hoy y felicitaciones por ser partícipes de estas grandes obras. Bueno, muchas gracias a ustedes y pronto estaremos hablando de algunos hormigones especiales y novedosos que vamos a emplear en esta obra.